Desde la Municipalidad de Valdivia estamos muy felices de anunciar que para el inicio de la Gran Noche Valdiviana contaremos con dos shows musicales de gran envergadura y de gran impacto nacional. La banda Conmoción, en primera instancia, y también la banda local La Teruca. Y como ha sido una tónica, ¿cierto?, de todos los eventos veraniegos, obviamente con una gran presencia de artistas de nuestra comuna. Los dejamos invitados, invitadas para el sábado 25 a las 20 horas en el ex helipuerto a una jornada sin duda mágica con estas dos bandas al inicio y luego un potente show lumínico y otras sorpresas que ya podrán apreciar quienes asistan, nuestros valdivianos o valdivianas y también turistas que se encuentran en nuestra comuna. ¡Nos vemos!